Últimamente que paso por aquí, estoy viendo una mujer que se encuentra por allá, sola, triste y muchas veces hasta llorando. Así que me voy a acercar a ella a ver si la puedo ayudar en algo. Buen día, mujer. Disculpe que sea tan metido, pero es que la he visto aquí sola, llorando. Y quisiera saber si de pronto la puedo ayudar en algo. No, vecino. Son problemas personales. A usted no le importa. Yo la he visto varias veces, no una ni dos, sino yo creo que hasta más de cinco veces que paso por aquí la veo triste, llorando. Y pues si usted me da la confianza de conversar un rato, yo creo que la puedo ayudar en algo. Son problemas con mi esposo. Él me dejó, se fue con otra mujer, me dijo que yo estaba fea, que yo estaba mal arreglada, que yo ya no le gustaba. Por eso estoy aquí, por eso estoy triste, estoy llorando por él, por culpa de él, porque como yo estoy fea, pues ya no me quiere. Justo como lo estaba imaginando, esta mujer estaba pasando por una crisis de relación amorosa, así que me propuse ayudarla de la mejor forma posible. Bueno mujer, ya que nos diste la confianza de charlar un poco, yo quiero decirte que tú no debes acomplejarte por un hombre. Tú, yo creo que tú tienes un problema de autoestima y la solución es que tú debes aprender a quererte y a valorarte como la gran mujer que eres sin depender de ningún hombre. Eso me lo ha dicho todo el mundo. Inclusive yo dejé mi sueño, yo iba a ser modelo, todo lo dejé atrás por él. Lo que quiso él fue que yo fuera la cachifa de la casa, de él llegar, de yo tenerle la comida hecha, la casa arreglada, la ropa limpia, planchada, todo. Y él, en la calle, mujereando. Yo pienso que tu problema es ese dicho que dice, no hay mujer fea, sino mal arreglada. Él no me da para yo arreglarme, por eso nada. Ni para las uñas, para el pelo, para la ropa, nada. ¿Le has pedido o se pone bravo o qué? No, yo no le pido, porque si usted es hombre y usted tiene una mujer, usted sabe que la mujer necesita. Entonces yo a él no le pido. Él sabe y él me ve, él sale para la calle y ve mejores mujeres, bien arregladas, con su pelo bien, sus uñas, todo. Sabiendo que tiene una mujer en la casa, que yo doy todo por él, todo. Y él a mí, no sé, yo soy un sarro a la izquierda para él. Definitivamente que es muy triste. Es muy triste que los hombres muchas veces no valoramos la mujer que tenemos en la casa. Así que si tú me lo permites, me acompañas y nos vamos por ahí, porque vamos a comprar algunas cositas. ¿Qué dices? Pues, no sé, usted es un ángel, pero, pues sí, acepto. Vámonos para allá. Escobe el vestido que te guste. Están hermosos. Así fue como esta chica procedió a escoger un vestido, zapatos y accesorios. Manifestaba que hace rato no salía de compras y que no todas las mujeres del mundo tenían ese privilegio. Poco a poco nos brindó algunas sonrisas, dándonos a entender que su tristeza estaba desapareciendo. ¿Me recuerda la cuenta, por favor? 234. Ya compramos tu ropa, ¿cómo te sientes? Súper feliz. Demasiado feliz. Contenta. Se me fue mi tristeza por un momento. Yo quiero hacerte otro detalle. No, pero todo lo que me ha dado y otro más. Yo quiero regalarte hoy un peinado y un maquillaje. ¿Qué dices? No, pero es que es mucho, o sea, ya con esto, ya. Acéptame ese otro obsequio, ¿sí? ¿Trato? Bueno, trato. Vamos para allá. En ese momento ya habíamos podido cambiar un poco la energía negativa de Aurimar debido a la baja autoestima causada por su pareja. Así que por más de una hora estuvimos pendientes a que le realizaran su lindo maquillaje y peinado. Nos contó varias experiencias y pude notar que era una mujer como todas, con miles de oportunidades y que solo le faltaba una manito para que pueda creer en sí misma. Considero que la labor social que tú estás haciendo, pues no merece cobrar lo que uno se ha enseñado a cobrar. Entonces creo que te voy a dejar solamente en 100 mil pesos todo el trabajo. Vuelta, 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 vuelta. Hay un obsequio más que te queremos hacer, pero que por cuestiones de tiempo no podemos acompañarte. Pero también te vamos a dar 100 mil pesos más para que tú vayas y te hagas las uñas. Este consejo va para todas las mujeres, porque uno de mujer no tiene que vivir detrás de un hombre para que él le dé. No, uno puede buscar lo de uno por uno mismo. Y gracias a usted, yo desde hoy cambio mi vida. Gracias a usted, desde hoy me voy a querer yo. Yo espero que muchas mujeres en el mundo levanten la autoestima. Yo espero también eso, que muchas se hagan valorar, se hagan valorar. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda ayudar al que más lo necesita y también recuerda que todas las mujeres merecen valor y posición. Pero lo más importante, mucho amor. Comparte este video y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias.